El domingo viviré la tarde más rara de mi vida, futbolísticamente hablando. Para los que me conocéis, ya sabéis a lo que me refiero. Y para los que no, os lo explico brevemente. El Atlético de Madrid es el equipo de mi infancia, el equipo de mis primeros recuerdos, el equipo de mi primera vez en un estadio, el club del que me compré la primera camiseta, o me compraron mejor dicho, el 9 de Fernando Torres a la espalda. Es una herencia familiar a la que no pienso renunciar. Como tampoco pienso renunciar al equipo de mis decisiones, de mis pasiones juveniles más irracionales, al equipo que me ha unido a personas de toda una provincia con la que no tenga absolutamente nada que ver, la Unión Deportiva Almería. Comprenderéis que el domingo no sepa bien a qué palo quedarme, y por eso voy a ser un espectador neutral. Me dedicaré a grabar las reacciones de la gente en la grada, y no sé, no sé cómo reaccionaré. Simplemente espero que lo comprendáis y que disfrutéis del videoblog. Por cierto, esto no es una bufanda combinada, son dos atadas. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender. No te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar, cómo la puedes amar, tan tranquilamente. Yo no puedo comprender, yo no puedo comprender, cómo se pueden querer, cómo eres de la vez, y no estás loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos, aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, con esos locos. Unas el amor sagrado, compañera de mi vida, y esposa y madre a la vez, y otras el amor vivido, complemento de mi alma, y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber, cómo se pueden querer, dos mujeres a la vez. Flota y la vez, la vez, y las que muerencias en la media. Almería ¡Gracias! ¡Gracias! Este inicio de partido en Atleti que viene de estar invicto 12 jornadas Así que empiezan tan fuertes como han empezado el resto de partidos Gol de Antoine Griezmann, empieza ya complicado por la demería Primer cuarto de hora del partido, arranque eléctrico del Atlético de Madrid El Almería absolutamente nervioso, no ha conseguido ni acercarse siquiera al área de Llano Black Primeras ocasiones y primeros compases absolutamente rojo y blancos locales Primera posesión en campo contrario de la Almería en el minuto 20 que rasca un córner Y ojo a como se tenebra Hay que ver lo que le siguen lastrando a Samuel, a Samu Costa Las pérdidas de balón en el centro del campo Pese a lo rocoso que es, la frecuencia con la que pierde el balón en el centro del campo Nueva ocasión de Griezmann, lleva media hora de la primera Y bueno, la Almería ha despertado un poquito, pero no se acerca con peligro Es increíble lo divertido que es ver jugar a Júpula en Méndez Como espectador neutral debe de ser muy divertido porque para el aficionado almeriensista Es un constante dolor de cabeza Así que la verdad es que la verdad es que el aficionado almeriensista Bueno, pues la Almería tuvo una y la cazó, a la cazuela. No sé si ha rebotado en alguien o no, pero bueno, empata la Almería un poquito antes de descanso, la mejor de las noticias para los rojiblancos, para los indálicos. Creo que esto abre mucho el partido. ¡Vamos! Momento clave, momento decisivo del partido. Se revisa el gol de Griezmann. Finalmente subió el gol de Antoine Griezmann otra vez al marcador. La esperanza de la Almería pasaba por que levantase el banderín y el juez de línea y fuese efectivamente fuera de juego. Ahora se complica un poco más. Se complica un poco más la idea de llegar vivos al descanso, pero bueno, 2-1 para la Leti. Descanso, 2-1. Sensaciones malas en general. Y quería comentar antes del partido que no he podido, que el historico de partidos del Atlético de Almería es una muy buena metáfora de la temporada de Almería. ¿Por qué? Porque Almería al Atleti nunca le gana en Madrid, nunca gana fuera de casa, justo como está sucediendo esta temporada. Y en Almería sí que he conseguido rascar algún resultado positivo. ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día de cambiar la dinámica contra el mejor equipo actualmente de Europa? No lo digo por nada. Bueno, la segunda parte la vamos a ver con los de casa. Los de casa, los de siempre, quiero decir. Así que, bueno. Nada. A darle. Sigue jugulones del campo. ¡Vamos! 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 ¡Qué barbaridad, Fernando! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Vamos! 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 Arranca la segunda de nuevo con protagonismo del Atleti. Una posible mano dentro del área de la Almería que se queda en nada. Así que, bueno, empieza igual que empezó la primera. ¡Vamos! 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 ¡Jugulán! ¡Cambio! Bueno, por aquí se están ensañando especialmente con Jugulán Méndez. ¡Jugulán es malísimo! Por aquí, completamente. No me parece raro, pero bueno, parece que se le ha asionado, o sea que... ¡Calvo! Mucho mal al campo, seguramente. Ni que fuera a cambiar eso o algo. Quizás no valga de mucho, pero el partido de Fernando Martínez está siendo extraordinario. Parada tras parada tras parada. Y el Atleti achuchando. ¡Cambio! ¡ibes, побед ero! ¡Cambio! ¡Bes emb Nasson en la mesa, ¡Cambio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Rubia la desesperada. Tres cambios. Tres hombres. Del refresco. ¡Décimo! ¡Qué amo! ¡Duo! ¡Duo! ¡Décimo! ¡Décimo tercero! ¡Madre de Dios! ¡Y el Barcelona de Guardiola! ¡Por las menos no la vieron! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Vamos! 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 Se animó. Quedan tres. Dicen que penalti, claro, la duda está en seguir fuera del juego de Suárez o no o algo así. Aquí te llega la información a Pentagotas. Solo te llega a los medios. ¡Albería, Lucas, Eripe! Buenas tardes, definitivamente. Tensísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, ponla, ponla, ponla. Esto se acaba, que era la última posiblemente para la Almería. ¡Qué ensobrecedora! ¡Algen! ¡Ven, que hay! ¡Mambré de mi vida, esposa y madre a la vez! Y la otra se la hemos prohibido Complemento de mis ansias Al que no renuncie En el final, derrota para la Almería No puede ser, seguramente Hoy seguramente se sacarán muchas lecturas negativas Habrá voces de crítica Se querrá lapidar al Rubi Se querrá lapidar a los jugadores Esto es muy largo Yo creo personalmente que esta derrota a la Almería No le afecta demasiado Pero bueno, vamos poco a poco, paso a paso Y hay muchos duelos importantes por llegar todavía Y no es tan loco ¡Pizza de frutos, Nubia de frutos! ¡Pizza de frutos, Nubia de frutos! Pues el resultado de la visita de la Almería al Metropolitano Fue una nueva derrota fuera de casa Y ya van 15 partidos en los que no se gana esta temporada Lejos de las tierras almerienses Del partido se puede extraer una tónica común y general A los últimos partidos que ha disputado la Almería Fuera de su estadio Y es que se achanta desde el principio Y sale a especular Y a intentar conservar el empate Durante la mayor parte del encuentro Solamente hubo un equipo en el campo El Atlético de Madrid Y en los minutos finales de la primera parte Y en los minutos finales de la segunda El Almería demostró que a poco que apriete Es capaz de generar problemas De rascar puntitos Ayer no sucedió eso Y algunos se desesperan ya Pensando en posibilidades muy oscuras De cara al futuro Como dije yo al terminar el vídeo Creo que esta derrota no es tan significativa Porque el Almería sigue fuera de puestos de descenso Una jornada más Y su calendario es mucho más benévolo Que el de otros rivales directos Sin embargo hay motivos Para que salten las alarmas En cuanto a mentalidad En cuanto a planteamiento Y en cuanto a lo corta Que es esta plantilla Y la escasez de perfiles determinantes Que vamos a tener De cara a las últimas jornadas A la vuelta del partido Fui charlando con mi colega Juanjo Y nos preguntábamos Cuántos puntos hemos sacado Con la tercera equipación maldita esta La camiseta dorada Y resulta que hemos sacado Solamente un punto Contra el Celta El otro día Así que creo que es una de las Peores camisetas de nuestra historia En cuanto a resultados A pesar de lo bonita que es Eso no te ayuda para nada Queda claro Pero bueno El asunto es que el Almería sigue Sin ganar fuera de casa Llegaremos a verlo Llegaremos a ver la victoria en el canal No lo sé Desde luego No parece fácil En lo que respecta a mí Pues No celebré ningún gol Lo viví como un espectador neutral Dentro de lo que pude Al final me fui con los colegas De la Almería Y me arranqué a cantar con ellos Un poco Pero Un partido raro Dentro de todo Así que en definitiva Ha sido una experiencia más Para la colección Una de las más especiales Y sin duda La más rara Y la primera De tres Que están por venir En este mes de abril Ya sabéis Getafe Y el Santiago Bernabéu Los dos próximos destinos Que Si no pasa nada extraño Serán objeto De testimonio gráfico En este canal Por terminar Quisiera actualizar Ese cuadrito Que empecé mostrando En el vídeo anterior Del dinero que llevo Gastado Esta temporada 40 euros Que supuso la entrada Al Cibitas Metropolitano Y otros 40 euros Que parece que va a suponer La entrada Al Coliseum Alfonso Pérez Tócate los pies Lo que se hace por este equipo Almeriensistas Ánimo Que como dijo Rubi Este equipo se va a salvar Un saludo